Hola, ya estoy, viña de Nación, este es el jarapín, y ese es el zumo, hola, esa es la cafetería, donde todos van, y ahí están los de la promoción, la mini palomina de su licaraza, como siempre, dos mil, el chino es la mía, sinera, porque pasé por el paciente y digo, tu hermano, ¿no? ¡Sí! ¡Cuál es el tronco! ¡Qué enseñante ese tronco! ¿Por qué no es el tronco? Yo he pagado un tronco ¡Mira que puta! ¡Es un tronco! ¡Es un tronco! ¡Ay, son idénticos! ¡Idénticos! ¡Eso es el culo! ¡Es un tronco! ¡Es un tronco! ¡Eso es el tronco! ¡Es un tronco! ¡Eso es el tronco! ¡Es un tronco! ¡Eso es el tronco! ¡Está bien! ¡Dani! ¿Ya la apagó o tú quieres manejarla? ¡No! 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 ¡Más de uno! ¡Se lo conseguimos con el mano! ¡Dice seis! ¡Dici ocho! ¡Yo pensé que eran los dos! ¡No! ¡No! ¡Pero luego sé que hay más gente que no tiene! ¡Muy bien! ¡Y yo también pensaba que eran las dos! ¡Yo también pensaba que era las dos! ¡No! ¡Muy bien! Ese chico, ese chico, ese chico... ¡Oscar, Oscar! ¿Me lo están viendo? Hola. El es el de... ¿El primero? ¿El primero? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va a esperar? Ah, ha venido antes. ¿Qué tal? Yo soy de Catacau, somos Polaristas. Sí, yo soy de Catacau. Sí, yo soy de Catacau. ¿Qué tal a uno? ¿Bien? No, me refiero a... la agronomía. Sí, yo soy agronomía, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Bien? Gracias. Ahora que terminamos la carrera, acabamos de dar el quinto. Quiero seguir estudiando. Yo no. Yo no quiero seguir estudiando. ¿Por qué? Porque ya fueron suficientes cinco años. Tenemos que reunirnos. Si te ves, te parezco reunirnos. Quiero otra casa. Por reencuentro. Quinta de otras yerbas. Tienes que aclarar que estás enseñando de su historia en la universidad. Me quedo bien este viejito. Esta historia, ¿verdad? Sí. Me quedo en esta mañana. Sí, que vaya. ¿Cómo es? ¿Losiana? ¿La Lorena está por ahí? ¿Si quieres saludar a Lorena? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. O sea, ¿cuántos son en total? Tenemos unos 10 más, faltan unas 10 personas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Te traigo la cámara? Sí. ¿Te podremos dejar dos chiquitos a tu cuidado? ¿Cuáles son los dos? ¿Estamos hablando con Marika? ¿Estamos hablando con Marika? ¿Estamos hablando con Marika? ¿Estamos hablando con Marika? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falta la pelota! ¡Gracias! 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 Y además, tienes que tomar un paro porque si no hay sufrida ¡Gracias! ¡Gracias! Ya la lista, ya la lista Gracias. 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 Y otro pajarito. Hay unos pajaritos que son rojos. Gracias. ¿Vamos? Caminen, flacos. Caminen, flacos. Un bebé. Un bebé. Un bebé. ¿Cuál? Hola. ¡Hola, bebito! Hola. Oye. Oye, ¿lo puedo estar? Recién nacidita y tú fregándonos, pobre. ¿Vamos? Un bebé. No. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Tienes palabras para la cámara? Espero que tu graduación sea lo máximo y que vivas feliz eternamente cuando se licenciada rápido. Haz examen de grado. Haz examen de grado. No hagas tesis, no hagas tesis. No hagas tesis. Haz examen de grado. ¡Nos vemos en la noche! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? No, pues a los que van a pagar con la fiesta. ¿No? Oiga, ¿por qué? Ahorita habla con Neyemi me dice que van a hacer otra fiesta el domingo. Y digo, pero me parece re contra mal. ¿Cómo? No, a veces viene mi fiesta. Ya, chicas, ya, tranquila. ¡Amo y paz! ¿Hasta cuándo supuestamente se puede...? ¡Pisne el roboforzador! Mira, hoy día vamos a parar la tarjeta también. O sea, mira... Susana Puri puede conseguir dos más leízo a Feloyer dando una tarjeta más. No hay ningún problema. Ya, si es que yo cojo tus dos tarjetas de esas. ¡Claro! Pero la idea es... Son veinte soles. Antes que pagarme los veinticinco dólares. Bueno, yo no lo podía desde los veinticinco milíos. No voy a llevar a mis treinta, pues, familiares en la fiesta. ¡Claro! No, y eso sí. Piénsalo bien. O sea, hay que ver también una manera de que sea el último día quedar bonito. Nosotros vamos a ir el viernes y no hay ningún problema. Por ejemplo, yo me considero alguien neutral. Yo también. A mí me puede llegar mucha gente de allá como me puede llegar mucha gente acá, pero al final de cuentas todos somos salón, todos somos personas. Si podamos ir, pagar veinte de soles. Si te puedes, yo puedo. Yo no creo que esa opción es personal. No, esa sí es opción personal. Por eso, pues, quien podamos ir y quien quieramos ir, o sea, se puede hacer. Exacto. Esa es una buena opción la de Laura, no lo había pensado, de verdad. Solo yo creo que sí podía pagar veinte dólares porque no quería ir a la tienda esa orientación. Y de allá hay tus papeles. Mezclas ahí, ¿qué le han hecho? Rico. Yo no sé. Mira la cafeta, la cafeta. Présame en tu cámara, quiero filmarte, pues. Este es el zoom. Quiero un zoom. Un zoom para allá. 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 Ayer, ayer, un poste en tu bala de él. ¿Cuál quieres? Mira, Fabiola Morales. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. ¿Y tú? ¿Vamos a enseñar o no? A ver aquí. Yo solo tengo dos pasos con uno. Carla. ¿Qué tal? Carla, sonríe. ¡Ay! ¡Es un manito! ¡Igualito que tú! ¡Igualito! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Cuidado, Karina! ¡Qué vacilón! ¡Laura, ¿qué te has hecho? ¡No, piensa! ¡No, piensa! ¡Oye, Sergio, le queda muy bien! ¡Barrado! ¿Celia, qué haces? ¡Moders! ¡Está pidiendo en el piso! ¡Ya, ya! Escúcheme, ustedes andan en presa y te pagan a Orla en la foto. Vas a ir así, se probaste y te robó a tu familia. ¿Tú vas a ir a la fiesta de promo? ¿Tu madre? ¿Pero cuál es la...? ¿El domingo? ¿No sabes con quién habló a mi comeco? ¿De verdad? ¡Ah! ¿Tú? 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 ¿Porque tienes su familia? ¿Tú? 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 Yo estaba pensando, ¿no? Para el gente que no... ¡Oye, mamita, deja eso! Ya fue. ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ah! ¡La diputada que te embarazó! ¡Ay, vamos a tomar! ¡Ya! ¡Diputada! ¡La diputada! No, rector. Decana, decana. Esas tomas son históricas. Jessica, Jessica. Dino, dino. Ay, Daria, su discurso de la decana. No, no. Vamos a hacer video, no lo gastes. Cuando llegue al decanato, las cosas que me hicieron. Me voy a asegurar de la integración del trabajo. Espero que hayan cinco programas de televisión y diez de radio. Espero tener una agencia de publicidad interna y tres periódicos. No me varía. Y tres periódicos. Y de ahí vamos a sacar la plata para cubrir. Ya no quiso uno, sino tres periódicos. Después de la lluvia, un bosque. Un higuesito. ¿Qué bosque de polices? Oye, ese edificio blanco de ahí al fondo. ¿A verdad, no? Un pozo. ¿Vaya al fondo? ¿Están haciendo un edificio nuevo? Sí. Sí. ¿Vaya al fondo? No tengo fotos, tengo fotos de la Universidad de México. Parece que están haciendo un nuevo edificio. Hay muchos chicos que viven en Merequipa. Bastantes. Fue bien mal, Jessica. Sí, en realidad me... me rayo. Pues una dignidad, ahí me rayo totalmente, ¿eh? Sí. ¿Qué? Un fallito. Claro. De aquí vamos a curiosear, ¿eh? Sí. ¿Y allá cuál es? Es de educación, ¿no? Sí, de educación. Parece que van a ser un caminito por aquí. Sí. Bueno, ese es el máster. ¿Te acuerdas el CADE? Claro. Quiero conocer la categoría del Chile. Ahí están como escribiendo. Sí. 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 de la universidad. Oye, nadie está enterado, ¿no? No lo veo. No, caleta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.